Sí, una fiesta que en realidad nos llevó mucho trabajo, que bueno, que trabajamos mucho todo el año y que bueno, que nada, que por suerte se pudo hacer y bueno, esperamos que salga todo bien este viernes 13 en el circuito de la pista de salud y bueno, ya mañana empezamos a armar todo lo que tiene con las carpas y todo eso y la verdad que es montar un circo porque bueno, todo es servicio de catering, luces, sonido y todo la verdad que es algo que lleva bastante tiempo al ser tanta cantidad de gente, ¿no? ¿Para cuántas personas? Y bueno, terminamos concluyendo que era para 1.100 personas aproximadamente, ahora se está cerrando la venta de entradas justo hoy, hoy es el último día para comprar las entradas, así que bueno, avisamos a todos los familiares que todavía no hayan comprado, que bueno, que todavía para hoy están a tiempo Claro, porque obviamente hay que avisar al catering para que prepare todo, ¿no? Exacto, ese es un tema que bueno, que la verdad que nos dio bastante problemas porque bueno, habíamos calculado más personas de las que en realidad terminaban comprando la entrada pero bueno, por eso lo pudimos solucionar y salió todo bien Bueno, ¿cómo va a ser la cena? A ver, contame más detalles Bueno, va a haber una bandejeada de entrada mientras esperamos a los invitados que les cuento que va a ser algo puntual porque la fiesta después, cuando termine todo lo que es la formalidad, se va a transformar en una especie de boliche entonces tenemos los tiempos calculados así que como dice la tarjeta, a las 21 van a llegar los padres y 21 a 30 puntual van a empezar a entrar los egresados van a entrar mujeres y varones mezclados, de las escuelas menos numerosas a las más numerosas y bueno, en ese interín va a haber una bandejeada con un lunch y después la cena va a ser asador libre, con ensaladas variadas va a haber bebida con alcohol para los mayores y gaseosas para los menores pero vamos a disponer de la barra de la santa en la pista de baile para todos los que quieran consumir y como les decía, va a ser libre, así que van a poder repetir las veces que quieran y de postre tenemos un albendrado de trapani y por supuesto el brindis y la torta bien completa era la idea porque sabemos que las personas, una de las cosas que más les interesa de la fiesta la verdad es la comida y el catering y la buena música que la tenemos con Miguel justamente y siempre es difícil el tema de la comida, ha sucedido en otros bailes de egresados que bueno, son tantas personas, hay que garantizar un buen servicio, ¿no? Sí, tal cual, nosotros contamos con un servicio de Chacabuco que está a cargo de la señora Silvia que suelen hacer fiestas para muy numerosas, así que están acostumbrados y como decía Vicky, también fue el tema de la cantidad de invitados porque se había especulado con un número que al final no llegamos pero bueno, hoy es el último día para que puedan comprar entradas y aquellos que no pueden comprar entradas van a tener televisada toda la fiesta durante la noche por Cablevisión Muy bien, vamos a estar ahí por supuesto ¿Y cuánto sale la tarjeta? La tarjeta sale 180 pesos ¿Había algún límite en cuanto a, porque me acuerdo en otros tiempos cada egresado podía llevar a determinada cantidad de personas? ¿Hay un límite? Y en un principio empezamos que sí porque al calcular tanta gente dijimos, bueno, vamos a tener que poner un límite por zona porque si no se nos iban los números y era imposible pero bueno, al final como dijimos se terminó bajando un montón de gente bueno, por el precio de la entrada nosotros entendemos que es un tema poder pagarla para toda la familia pero bueno, es lo más barato que pudimos conseguirla y bueno, por ese tema se terminó bajando un montón de personas y bueno, ese es el lío que tuvimos con el catering pero bueno, por suerte se solucionó todo Bueno, lo demás todo, digamos, como siempre el ingreso de los egresados con sus padrinos o madrinas correspondientes, ¿no? Sí, exacto Van a ingresar a la carpa que por suerte pudimos lograr que por más que sea en el circuito de salud toda asfaltada para que no haya ningún inconveniente y vamos a tener a disposición un fotógrafo que va a montar un estudio móvil para que las fotos las puedan tomar también va a haber una escenografía para sacarse fotos individuales así que varios servicios nuevos que se agregan a la fiesta ¡Gracias!